Esos tacos de 3x5 estaban salvajes Ok, este video si que nadie se lo esperaba Y también tengo que advertir que no consumí ningún tipo de sustancia ilícita antes de escribir este guión, se los aseguro Pero en fin, viendo el enorme lore que se construyó alrededor de los Skippy Toilets Me pareció interesante preguntarnos que podría ocurrir si de repente de nuestras tazas de baño salieran cabezas que cantasen canciones en tendencia Rayos, por más que lo pienso suena algún mal viaje de plantas alucinógenas Pero en fin, hoy analizaremos que ocurriría si los Skippy Toilets fueran reales Así que vamos para allá Todo comenzaría en el año 2023 con un simple meme de internet Cabezas saliendo descusados, que cosa más fumada O bueno, eso decíamos En las noticias saldrían diversos reportajes de gente desapareciendo misteriosamente Estos casos irían en aumento Al principio pensaban que todo era debido a la inseguridad Pero esto sería descartado a la brevedad Ya que habría reportes en varios lugares alrededor del mundo Desde países desarrollados hasta los subdesarrollados Este fenómeno iría preocupando a las personas Quienes temían lo peor Tanto autoridades civiles como organizaciones y la misma población Llevaban a cabo sus investigaciones Y es que también para poder sacar unas conclusiones así Debían tener una comunicación bastante buena Ya que estadísticamente Deducir el paradero de millones de personas Es una tarea bastante imposible Por lo que en varios foros de internet y redes sociales Diversos usuarios irían compartiendo sus deducciones Unos mencionaban la clásica Los aliens Otros que las desapariciones se debían a grietas en el espacio-tiempo Y algunos que eran absorbidos por un ente desconocido Pero los días pasarían Y los reportes irían en aumento Varios usuarios y gobiernos irían llegando a una conclusión Ya que el último paradero de todas estas personas Eran sus baños Al principio se creía que en los baños Habría algún tipo de desgarre dimensional Pero todo cambiaría un extraño día Cuando diversos influencers y usuarios Compartirían un curioso reto Entrar a un baño Y es con esto Donde descubrirían el destino De todas estas personas Ya que un usuario Llevaría a cabo un directo En su propio baño El directo corría con total normalidad Pero de repente El internet quedaría asombrado Al ver que de su excusado Salía una cabeza Que tarareando Una canción tendenciosa de internet Lo absorbería Al principio Algunos creerían que era algún tipo de montaje de internet O una broma de muy mal gusto Pero la sonrisa de estas personas Se iría borrando lentamente Al ver que en más directos Habría gente pereciendo Por cabezas que emergían De sus retretes Este mame de internet Rápidamente saltaría a los medios Y los gobiernos de los países Recomendarían encarecidamente No utilizar los baños Es que vamos Si una cabeza me saliera de mi retrete A las 3 de la mañana No sabría si reír o llorar Es que siendo realista Si uno se pone a pensar en esas cosas Pues hay que estar muy mal Saldrían más grabaciones De gente siendo absorbida Por sus inodoros En algunos Se veían como estos Parecían poseer a las personas Para posteriormente Atacarlas Sin dejar rastro Además de que si las autoridades Nos prohibiesen acceder a los baños Regresaríamos a la edad media Hablando en cuanto a términos de higiene Ya que veríamos a gente Bañándose en ríos O a manguerazos en sus patios Y algunos optarían Por no bañarse de plano Eso es muy radical Además de adaptar agujeros Donde pudiesen realizar Sus necesidades biológicas Por lo que Uff El olorcito no sería agradable Al ver que la población Iba disminuyendo exponencialmente El ejército intervendría Vigilando los drenajes Para ver que rayos era A lo que se estaban enfrentando Y lo que verían los soldados Sería algo sumamente aterrador Y es que en esta parte El video se pone Mucho más turbio Ya que de frente Tendrían a enormes masas amorfas De personas amontonadas Las cuales conformaban A una criatura colosal Estos al ver que sus compañeros Eran poseídos Y posteriormente absorbidos Atacarían Pero no le harían daño A la criatura Por lo que algunos Que lograrían escapar Contarían a los altos mandos Su extraño reporte Tanto gobiernos Como instituciones De investigación privadas Trabajarían en conjunto Las mejores mentes del planeta Y darían formas Para atacar A estos seres Y es que los Skibity Toilets Al ser descubiertos Públicamente Adaptarían ya Su forma final Ya que estas criaturas Amorfas de las ciudades Se fragmentarían En unidades pequeñas Para preservar Su supervivencia Y es que en las animaciones De The Fact Boom Vemos movimientos De los Skibity Toilets Bastantes primitivos Y es que siendo realistas Físicamente Sería imposible Ver una taza de baño Flotando por ahí Así que lo más probable Es que los Skibity Toilets En la vida real Luzcan mucho más Tétricos Y es que si nos tratamos De basar en una imagen Lo más concordante En cuanto a física Química Y biológicamente Hablando Pues los Skibity Toilets Serían una masa amorfa Conformada De diferentes partes Del cuerpo humano Algo similar A los centauros De Fallout 3 Rayos Esa cosa si que me sigue Dejando pesadillas En las noches Y ya que gracias A los retretes Estos podrían salir Al mundo exterior Tomarían esto Como parte de su coraza Como protección Teniendo unas criaturas Sumamente tétricas Deambulando por ahí Con el sonidito De Skibity Do 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 Yes 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 Que si se ponen A pensar un poquito En eso Si es un poco extraño ¿No? Pero en fin En nuestros Skibity Toilets Realistas Estos podrían emitir El sonido distorsionado De varias voces A la vez Bastante tétrico ¿No? Los humanos Se atrincharían En bases militares Y fuertes improvisados Y tras un rato De arduas investigaciones Los científicos Darían al blanco Ya que para evitar Ser poseídos Por los Skibity Toilets Desarrollarían Cascos de contención Estos tenían Formas de cámaras Ya que descubrieron Que al estar detrás De una pantalla Lograrían resistir El ataque De los Skibity Toilets Y la producción De los cascos Comenzaría El descubrimiento Se compartiría Con otros gobiernos Y la humanidad Prepararía ejércitos De los llamados Hombres Cámara Y estos Librarían batallas Contra los coloquialmente Llamados Skibity Toilets Y gracias a los descubrimientos De otros países Habría más tipos De máscaras de protección Como las de bocina Que además Tenían la capacidad De aturdir Toilets Con algunos sonidos Sintonizados En ciertas frecuencias Pero cuando todo Parecía ir bien Aparecerían Los Toilets Gigantes Estos eran Enormes Masas amorfas De Toilets Acrupadas en uno Que por su gran tamaño Significaban Un enorme problema Para los hombres Cámara Y bocina Y si Sé que en el lore Original de los Skibity Toilets Los hombres Cámara Y bocina Creaban sus propias Versiones en mechas Cabe destacar Que en esta realidad El mundo ya estaba Bastante dañado Por esta invasión De excusados Mutantes Por lo que los remandentes No podrían tener Los recursos humanos Y materiales Para construir Semejantes bestias De titanio Esto iría empeorando Ya que algunos hombres Cámara Terminarían infectados Por los Toilets Y atacarían A los suyos Algunos inclusive De forma táctica Revelando Las bases De los humanos Y esto debido A que los Toilets Se estaban Adaptando A las nuevas Formas de vida De los humanos Al ver que las cámaras Ya no eran seguras Y que las bocinas Eran complicadas De manejar Y que los Toilets Iban ganando Más y más Terreno Los pocos remanentes En un intento desesperado Construirían La versión final De sus cascos Con televisores retro Dando nacimiento A los TV Men Al igual que los otros inventos Lo compartirían Con otros humanos Estos TV Men Lograrían repeler Eficazmente A los Skivery Toilets A lograr paralizarlos Con ciertas imágenes Que además de aturdirlos Como las bocinas Lograrían repelerlos Pero estas prácticas Irían trayendo Problemas de salud A los portadores De dichas máscaras Ya que estar escondidos De la luz solar Y permanecer Frente a una pantalla Por largo tiempo Les traería factura En aspectos físicos Así que los humanos En esta realidad Pues lucirían Bastante mal Y creo que eso Ya se está viendo Desde ahorita Esto aunado A la mala higiene De algunos Por no poder usar Un baño Pues como tal Iría ocasionando Muertes prematuras A la población Provocadas indirectamente Por la invasión De los Toilets Debido a que La infección Skibidi Habría acabado Con gran parte De la población Humana Los remanentes Decidirían Permanecer ocultos Para preservar A la propia humanidad Y es que algo Que ha logrado El humano Alrededor de su historia Es su capacidad De sobrevivir De sobrevivir a las adversidades Véase con la peste negra O el virus curioso De los años pasados Así que tendríamos Un panorama Muy desalentador Para la humanidad Y un futuro Sumamente distópico Y bastante Extraño Solo imagina Decirle a tu hijo Que unas enormes Cabezas que salieron De unos retretes Casi acaban Con la humanidad Eso sería Complicado De explicar Pero en fin ¿Qué tal te pareció Este video? ¿Crees que los Scribir y Toilets Pudiesen acabar Con la humanidad? Déjalo En los comentarios De abajo No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Para no perderte Ningún video De este canal Pero tampoco olvides Seguirme En mis redes sociales Para que te enteres Que nuevos videos Podrían estar llegando Al canal Yo soy Tacomisterio Y nos vemos En el siguiente Video ¡Suscríbete!